Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señoras y señores, nos encontramos en Jaina hoy, una tierra que la cual nos ha apoyado masivamente el proyecto. Aquí hay muchos jaineses que siempre están activos con lo que se llama la plataforma GetoBagá. Pero en esta ocasión nosotros venimos a entrevistar a un gá de más de 22 años, ya posicionado, Bagat Miloká, señores. Vengan para que ustedes conozcan la historia. Miren ahí. Saludos hermanos, bendiciones, ¿cómo te sientes? Saludos hermanos, bendiciones. Estamos bien, bien, bien. Estamos bien. Señores, este es uno de los muchachos que trabaja de la mano con Bagat Miloká. ¿No es así hermano? Sí, sí. ¿Tu nombre por favor? Mi nombre es, se dice Feray. Ok, ¿y su nombre es Feray? Sí. Bueno, brother, queremos que usted nos dé un paneo de lo que se va a vivir aquí en este momento, por favor. Aquí es la entrada de la casa del brujo Bagat Miloká. Ahí la entrada, podemos, continuamos. Vamos allá, Marín. Seguimos adelante. Señores, mira los vehículos, los vehículos del barraco. De Bagat Miloká, señora, para que ustedes tengan una idea. De que nosotros tenemos una percepción que mayoría de los brujos viven en precariedad. Y aquí no es el caso. Vamos allá. Vamos allá adelante para ver muchas cosas positivas. Oh, una Mercedes. Ay, mamá. Vamos ahí a mostrarte Papá Levá. Señores, llegamos a la puerta ahora, llegamos al altar. Hace la puerta. Aquí es Papá Levá, que comparte con San Lázaro. Aquí es la sala de la espela. Aquí es la sala de la espela. Aquí viene a trabajar, que tiene cita. Aquí es la sala de la espela. Ok. Todas esas personas son personas que vienen a tirar la consulta. Todas esas personas. Saludos, hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, usted. Qué bueno, señores. Son gente que vienen a consultarse. A consultarse. Ustedes nos permiten que le hagan una pregunta a ellos. ¿Se puede? Sí, 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 se puede. Por ejemplo. Se puede preguntar cualquiera. ¿Qué tiempo tiene visitando a Lungan aquí? Yo no tengo mucho, pero fue otra persona que me mandó aquí, que viene, que haya resultado. Ok. ¿Puedo preguntarte, hermanito? ¿No te sientes mal? Y tú, brother, dime. ¿Cuánto tiempo tiene visitando a Lungan? Más de tres meses viniendo aquí. ¿Cuánto? Más de tres meses viniendo. ¿Y viste tu resultado ya? Ok, ok, ok. Wow, señores. Esto va a ser una entrevista. Vamos a preguntarle a él. Manito, ¿cómo te sientes? Todo bien. Todo bien. ¿Y qué tiempo tiene visitando a Lungan? ¿Dónde va rápido? Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses viniendo aquí. ¿Y cómo tú ves el trabajo? ¿Qué tú crees? ¿Cómo ves la cosa? Excelente. Bueno. Señores, esto es para que ustedes vean que la cosa la vamos a hacer un poquito diferente. El hombre dejó que nosotros pudiéramos grabar a sus clientes. Vamos a llegar a la casa de la maitreza Esirifreda. La casa de la maitreza. Mamá. Ay, mi madre. Mi mamá. Esa es la casa, la habitación de la maitreza Esirifreda. Es uno de los lugares muy potentes. Maestro, una pregunta. ¿Y esto que veo aquí? Esto es donde se... Cuando hagamos la fiesta, ahí que queda la gente, los tamboreros. Ok, ok. Ahí que lo que toca, todos los grupos que vienen a tocar para acá en la fiesta. Ok, ¿tú sabes cuáles son las fechas épicas de hacer su evento? La fecha de aquí es de 28 de diciembre. 28 de diciembre. Siempre empezamos aquí la fiesta. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el estudio de Balas Meloca. ¿Aquí el estudio? Sí. ¿Podemos darle un chequeado? Sí, puede, puede. ¿Esto está abierto para el público o simplemente son para ustedes? No, eso es para el público también. Personas que quieren ir haciendo un debate para acá, hablando sobre la brujelía. De otra cultura también puede hablar. No solamente de la brujelía que puede hablar aquí. Puede venir un pastor para compartir todo. Puede ver acá. Vamos a dar una chequeadita, vamos a entrar. Wow, pero una cosa bien. O sea, es un estudio de grabación. Sí, de grabación, de debate. Porque una persona que sepa mucho de la brujelía, de la iglesia, de diferentes culturas, puede venir acá y hablamos compartiendo todo. Señores, dentro de lo que yo he podido ver, debo resaltar de verdad la preparación de este servidor espiritual. Aquí recibimos pastor, evangélico, padre de la iglesia católica, brujo o santero, todo tipo de personas. Aquí ustedes no tienen esa distinción de personas de que no, que el cristiano no puede venir. Si un cristiano quiere venir a grabar aquí, puede venir a grabar. Se puede, se puede. Wow, 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 wow. Una cosa bien, bien, bien organizada, señores. Esto está abierto para el público. Los muchachos que están incursionando en la música y ustedes no tienen la oportunidad. ¿Esto es un centro de grabación o un estudio para grabar la entrevista, porca y eso, 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 cómo te digo, eso es para todo. Puede grabar, puede hacer debate, puede venir evangélico también, un pastor, porque cada quien tiene su cultura. Cada quien tiene su espacio y ustedes lo respetan. No estamos rechazando a nadie. Entiendo. Bueno, yo veo que dice botánica Balak Miloka. ¿Dónde está esa botánica? ¿No lo podemos traer? Sí, se puede mostrar. ¿Vamos allá entonces? Está arriba en la cima del piso. ¿Vamos allá? Señores, uno debe resaltar una vez más que el hombre está súper mega preparado. El hombre tiene su propia botánica. Ya ustedes saben, los clientes aquí en Jaina, que vengan aquí a Jaina, usted no tiene que venir con nada. Ustedes, todos los productos espirituales, sotería, lo van a encontrar aquí. ¿Dónde Barak Miloka? Aquí vendemos todo tipo de productos. Todo tipo de productos vendemos aquí. Perfum, polvo. El hombre está preparado. Y algo que me llama la atención, veo como que son productos directamente de Haití. Sí, hay muchos productos que son directamente de Haití. Son productos naturales. Por ejemplo, miren este tipo de aceite. Solamente aquí que voy a encontrar. Todo ese tipo de aceite. Ese aceite dice, aceite, dice Luis Repusé, San Alejo, para alejar a una persona. Entonces. O sea, en vez de los polvos, ustedes tienen el aceite. Respetan, capitán. Vamos a ver aquí. ¿Qué significa Luis Repusé? Eso fue San Alejo. San Alejo. Si quiere llegar a una persona, puede utilizar ese aceite. Mira, esto me llamó mucho la atención. Se llama Luis Repusé Tonel. Eso es de balata a una casa. Si tiene problemas con una persona, se puede utilizar ese aceite. Y tiene un espíritu que recomiendo con eso para hacer el trabajo. Luego Repusé, aceite. Eso. Quédate tranquilo. San Alejo también. San Alejo. Se repusé en creol. Ok. Y ese Luis Shin. Eso es Luis Shin. ¿Qué significa? Ese aceite también hace trabajo malo también para legalitar a una persona. Bueno, señores. Por lo que nosotros vemos, aquí ellos tienen todo tipo de productos de la espiritualidad. Ustedes necesitan sus cuadros. También tienen su... Tenemos también aceite de higuelete. ¿Cómo le dicen? El original, el original es ese aceite. Eso no se liga. ¿Eso es original? Son naturales. Ustedes saben, en la brujería, aceite de higuelete tiene un poder muy fuerte. Son naturales. Esos productos fabricados por nosotros, por Milocan, son baños de suerte. Con productos naturales. Con productos naturales. Naturales. Con hierba, con hojas. Eso no se liga con ninguna otra cosa que no sea natural. Eso tiene un perfume también de Balamilocan. Ese perfume lo venden mucho. La gente lo usa, lo de para afuera, cualquier parte del mundo. Si tiene problemas del amor, problemas de amarre, una persona, o sea, que quiere que aumente su sueldo en su trabajo, se puede usar ese perfume con fe. El resultado 100%, porque eso se fabrica naturalmente. Lleva hojas de la ulel, hojas albahaca y otras materiales. Comparte con el poder de la naturaleza. Ok. Unga, hay algo que me llamó la atención aquí. Y es este macuto. Háblanos de este macuto y para qué sirve. Ese sirve para hacer mucho trabajo. Tú sabes, en la brujería hay mucho trabajo, que son secretos. Wow. Ese macuto hace mucho trabajo fuerte para descargar a una persona que tiene tanta pesa sobre cosas oscuras, cosas negativas. Eso también lo tenemos también para si va a llevar, por ejemplo, una comida al mal, a un espíritu siempre llena de esa macuta de comida. ¿Y se le llena realmente? Se le llena junto con un barco. Wow. Y prepara que lo lleva para el mal. Ok. Entonces, aquí, esta botánica está abierta, ¿qué día? Todos los días, solamente los domingos. ¿Solamente los domingos? ¿Ustedes trabajan de qué horario, hasta qué horario? A las 8 hasta las 5 de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días, menos los domingos. Si un agente, por ejemplo, está trabajando y llegó a las 7 de la noche y quiere venir a comprar algo aquí rápido, ¿no? Sí, si de emergencia sí, estamos aquí para ayudar a todos. Si de emergencia hay que ayudarlos. Ok. Señores, ustedes... Y hay que levantar a las 12 de la noche para ayudar a una persona, hay que levantar. Bueno, señores, estamos tratando de conocer un poquito. Eso sí. Aquí tenemos los velos. La historia y el trabajo que hace en conjunto. Los velos para Noel. El hermano aquí, Feday, junto con Milo Cam. Tenemos las muñecas de tela para unir y para separar también. Eso se une y se separa también. Eso se divide en dos personas y se une la persona también. Tenemos muchos productos. No, no, no. Estoy sorprendido. Aquí nosotros vendemos ese perfume más barato que todo el mundo aquí en el país. ¿Ese perfume? Sí. Y el más buscado. La gente lo busca mucho. ¿Pompeya y Bebedo? Pompeya y Bebedo. Tenemos bien estrés también. Mira, tienen marcenales. Son naturales. Wow. Tenemos todo. Muchos productos. Tenemos también papel temblé. ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué significa el papel tembrado? Ese papel tembrado. El papel tembrado. Eso para trabajar la brujería. ¿Cuál es la diferencia? Trabajar un papel normal a un papel de esto. Pero usted sabe, la libertad. Ese papel tiene tres palabras. Que se dice libertad, fraternidad y unión. El papel blanco no lo tiene eso. Ok. Eso son tres palabras sagradas que usted sabe cuando los negros liberan el mundo. Tiene esas tres palabras sagradas en ese papel. El papel blanco no lo tiene. Wow. Que es una cosa diferente. Cuando usted trabaja en la brujería. Sella un papel de eso. Trabaja un papel de eso. Entrega a una persona para hacer liberación de una persona. Ajá. ¿Entiende? Por ejemplo, si una persona viene donde usted, que está trancado, quiere liberar. Hay que trabajar ese papel obligatoriamente para pedir libertad, libertad, pasaje al papá le va. Wow. Hay que trabajar ese papel obligatoriamente en la brujería. Ok, ok. Tenemos también pergamino virgen que hace todo tipo de trabajo de alto largo. Ok. Es otro papel. Bueno, señores. Que no es igual que ese papel. Aquí esta botánica, por lo que veo, tiene todo tipo de materiales para que ustedes puedan no salir de casa. Aquí también tenemos esa botella. Ustedes vienen a trabajar directamente y aquí donde va Acmi Locá, ustedes encuentran todo. Eso lo tenemos para los hombres también que tienen problemas que no... ¿Qué función hace esa botella? Esa botella yo, el hombre que tiene problemas como importancia sexual. Oh, si sufre de impotencia. Exactamente. Oiga. Hombre, vengan, anímense aquí. De los tres, cuatro días se va para arriba. Ay, mi madre. No, no, pues yo mismo no tengo problemas, pero yo voy a llevar una. Voy a llevar una. Señores, ustedes saben que esa es la defensa del hombre. Uno no puede vivir que aventurar. Bueno, señores, ya estamos... Vamos a conocer un poquito. Usted sabe, todos los brujos saben que eso. Esos son los tinajes que hacemos los trabajos. Los brujos saben. Todos los brujos que trabajan con papá Busú saben todo eso. Ok, ok, ok. Vamos allá. Vamos allá para otra casa, vamos. Ok, ok. Hunga, ¿para dónde vamos ahora? Ahora vamos en la casa de Aidauedo. Aidauedo. Y Dambalá. Ay, mi madre, vamos allá. Sí, vamos allá. Para que no confunden, Santa Marta y Aidauedo y Dambalá. O sea que Santa Marta y Aidauedo no son lo mismo. No, son dos cosas diferentes. Miren, para que ustedes vean. Aquí vamos a aprender, señores. Aquí estamos en la casa de Aidauedo. Aidauedo es la mujer de Dambalá. Dambalá es el marido. Para muchas personas que confunden, Santa Marta que es un santo, que confundimos con Aidauedo y Dambalá. Son dos cosas diferentes. Ok, vamos donde Aidauedo y después regresamos para acá. Ahí está. Ella se llama Aidauedo. Esa es una mujer tan fuerte y potente en el mundo que domina, que tiene poder de la dominación. O sea que esa que nosotros aquí en República Dominicana la conocemos como Santa Marta. Como Santa Marta. No es Santa Marta, Aidauedo. No, no, no. Se llama Aidauedo. Es la mujer. El marido se llama Dambalá. 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 Wow, 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 señores. Qué especificaciones más bonitas. Qué especificaciones más bonitas. Qué especificaciones más chulas. Acaba de explicar. Por eso aquí usted va a ver toda la ceremonia de todos los misterios. Los misterios. El símbolo de ellos son las ceremonias, no son imágenes. Entonces, estamos en dos cosas. Los europeos traen las imágenes. Para los santeros, porque hay dos cosas diferentes. Hay personas que son santeros que adoran a los santos. Porque para invocar un misterio, debe que hacer la ceremonia. Por ejemplo, si tú quieres invocar a Esilifreda, hay que fabricar este tipo de ceremonia. Para hacer el trabajo. Igualmente, si usted quiere invocar al balón del cementerio, hay que hacer esa ceremonia. Que se hace el trabajo. Ahí tú vas a ver todo tipo de ceremonia. Esa es la ceremonia de Dambala. Vaya acá. Estoy viendo como un árbol y las serpientes saliendo. ¿Qué significa eso? Allí. Ah, ah, eso es una mata. Wow. Eso es una mata. Usted sabe que son la misma familia. Cuando hablamos de Aida y Gran Brigitte, son la misma familia. Ok, ok, ok. Entonces, aquí usted va a ver todo la ceremonia de Simbi, de Simbi Makaya, Simbi Andeso. Por ejemplo, aquí tenemos los dos. Simbi Makaya, Simbi Andeso. Por eso tú ves, nosotros preparamos una pequeña piscinita para ello. Son los misterios del agua. Aquí también son de Agüe, Papá Agüe. Tenemos esos símbolos de un lugar que se llama Aizan. Tenemos de Feray, de Ogubatagi. Mira lo del Gran Boa, ¿dónde ponemos? Guau. Porque de tiempo antes no había cámara. ¿Cómo una gente puede venir con una imagen, una foto que dice eso tal misterio? ¿Entiendes? No, 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 señores. Oye, esto va a ser una entrevista educativa. En verdad no había cámara. Tenemos todo en la realidad. Porque de tiempo antes, antes, después de Jesucristo no había cámara. No había. Entonces, una persona viene de europeo diciendo esta foto fue fulano, fue fulano, no. O sea, según lo que tú nos explicabas, las imágenes quienes las traen son los europeos. Exactamente. Porque ellos no quieren decirle a nosotros las verdades. Porque eso que estoy explicando es para personas de alto rango en la brujería. Podemos todos los brujos que sepan eso. Realmente. Por eso nosotros aquí hacemos muchos seminarios, compartimos con muchas personas. ¿Ustedes hacen seminarios? Claro, para los brujos que sentamos, hablando, buscando la cosa donde viene. Porque la brujería tiene una raíz. Porque en esa tierra, en el Calibe de antes, no había ni religión católica o cristiana. Eso viene de europeos. Lo que tenemos los tainos de aquí son los símbolos. Cuando usted fue en Haití, en Lembé, en la piedra, en los ríos, usted va encima de la piedra. Todos los símbolos, los símbolos de los misterios, los bebés que representan. Nosotros heredamos realmente la ceremonia de los tainos que ya estaban aquí en la isla. Exactamente, estaban aquí en la isla. No, no, no. Señores, admiración y respeto, mi hermano. Aquí hacemos todo tipo de trabajo de amarre. Por ejemplo, una mujer que quiera su amarre para su marido. Un hombre que quiera su amarre para su esposo. Aquí tiene el pilón que tiene mucho poder. En la brujería. Con ese pilón se puede soltar una persona que está presa en la cárcel. Con ese pilón se puede jalar tu marido, tu mujer, tu esposa, tu esposo. Ese pilón tiene muchos secretos, pero hay que saber para ponerlo a hablar. Ese pilón se habla solo si sabe el secreto. Tenemos todo. Bueno, ¿dónde vamos ahora, hermano? Señores, es algo increíble. El hombre está sumamente preparado aquí y de verdad que me han sorprendido. Entonces, antes de entrar, vamos, ¿dónde papá le va? Señores, miren aquí. Papá le va y el guayán del patio. Ahí, antes de hacer cualquier trabajo, hay que saludarlo con agua, con ron. Hay que pedirle a él la libertad. Ese es el papá le va. Usted sabe, papá le va, es uno de los lugares más viejos. Todos los puntos, claro. ¿Dónde está la religión? En su lugar. Cero falla. Señores, nos acaban de informar que para entrar ya donde está el un guayán, hay que presionarte todo. Yo, antes de entrar, particularmente me presiono. Y nada, vamos rumbo a donde el un guayán, Bajac Milocán. Bajac Milocán. Vamos allá. Señores, ahí es la botánica que le estamos presentando. Discúlpenme, pero es que el hombre está sumamente preparado. Tiene un sinnúmero de factores que no tienen muchos unganes. Tiene ciertos puntos, ciertas cosas que nosotros debemos mostrar. Esto es algo de verdad que no voy a decir que yo lo subestimé a Bajac Milocán, pero me ha sorprendido. El hombre me ha sorprendido porque es una persona que está sumamente preparada. ¿Y por qué nosotros hacemos énfasis de todo esto? Porque normalmente cuando las personas llegan donde el un guayán, quieres hallar un viejo desbaratado, bocaje de onda, sin dientes y sin nada. Y aquí se mostró diferente que el hombre realmente está preparado y que la brujería en sí, cuando usted la usa y la sabe usar, funciona. Hermano, ¿a dónde seguimos? ¿A dónde seguimos? Aquí es... El serba se llama el tipo de paz. ¿Por qué? Sí, después que salimos en Papadeva, entramos por el tipo de paz. Guapa la pedí pasar una vez. Que seguimos para adelante. Aquí tenemos el símbolo de Bajac Milocán. ¿Qué significa Bajac Milocán? Que representa todo ese símbolo. Desde usted llega, o te brujo, un servidor de misterio, de una vez usted va a dar cuenta que es eso. Pero aquí tenemos un nivel para eso, para saber eso. Ok. Eh... Pues vamos a seguir en la Casa de la Mereza. Aquí tenemos el hombre fuerte para cambiar. Wow Aquí tenemos cada quien En su lugar En su lugar Aquí se va a entrar en un lugar En un segundo lugar La Virgen Negra San Dan La Trita La Virgen Negra La Virgen Negra Esa es la casa de la Virgen Negra ¿Por qué le dicen La Virgen Negra? Porque Es decir Ella es la madre de la tierra Desde que nací El ser humano Entonces a 20 pedazos del Caribe Fue liberado por Los negros ¿Entiendes? A un grupo que viene de África Así que ellos En África lo mayor a la Virgen Negra Así también esa mujer Porque cada persona que nace Nace, nace, nace Bueno señores Yo creo que vamos a tener Ahí hay donde Profundizar con este señor Por eso aquí Hace muchos seminarios Con muchos brujos Que quieren Para que hablamos Discutimos Algo a profundizar Sobre la brujería Porque hay muchas personas Que están hablando De una cosa Que no saben Que no saben Y aquí lo educamos Señores Vamos Quiero que ustedes entiendan Que El ungan ahora Que nos No se puede No se puede No se puede revelar No se puede revelar Parte de nosotros Ok Ok Muchas personas Que vienen aquí Que quieren Mucho resguardo Ok Esos son secretos Que damos resguardo A las personas Que necesitan resguardo Ok Cosas altas Hay cosas en la háblame de qué día hasta qué día se hacen esos seminarios o sea por ejemplo de si es de martes a viernes qué día como 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 un ejemplo yo decido venir al seminario como yo puedo participar yo vivía en jaina yo me muevo aquí debatimos algo importante a profundizar algo sobre ese tema sobre los santos sobre los misterios bueno señores llegó el momento de antemano quiero dar de la gracia manito por por mostrarnos este lugar tan precioso y llévanos donde nunca bajar mi loca guau señores esto es una esto esto yo estoy anoradado de verdad que sí con esta persona que salió mi hermano buenas tardes cómo están ustedes cómo se siente todo bien mi hermano para usted y para su familia especialmente para su esposa su familia para todos amén amén todo bien quiero de antemano manito decirte algo va lo que te decía era que de verdad quiero pedirte una disculpa pública hoy en qué sentido no tengo explicado tengo explica nosotros nos conocimos en el 2018 2018 y yo vi una persona tu mayor exactamente salud de mi hermano sazón granboa que fue allá que tuve la oportunidad de conocer esta estrella que tengo aquí hoy y luego de pedirte la disculpa no por nada sino porque muchas veces uno subestima la persona y ahora llego aquí a tu casa y veo que tú tienes un templo espiritual realmente o sea más que un templo podemos que podemos decir que esto señor una sinagoga lo que pasa es que yo soy una sinagoga lo que pasa es que yo soy de la persona que me gusta me encanta vivir bajo perfil recuérdate que al mango maduro todo el mundo lo mira y tira piedra y todo el mundo quiere tumbarlo para para que para comerlo bueno señores de verdad que me siento súper contento por tu dame la oportunidad de poder llegar aquí a tu centro espiritual la cual tuve la oportunidad de conocer al muchacho que trae al otro un gran que trabaja junto contigo y que también es una súper estrella que viene estrenado por ti significa entonces que el maestro de verdad está bien preparado mira lo más importante en la vida tiene el principio y el respeto respeto a todo el mundo hasta los niños a todo eso es algo muy importante en la vida ajá ok 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 ya para nosotros iniciar donde tú naces bajac yo soy de haití yo no soy de aquí de haití sí pero tú tienes no lo que pasa es que yo llegué aquí en el 80 tiene 40 años ya aquí 40 años aquí bueno después de ver tengo 9 hijos aquí en la República Dominicana en la República Dominicana pero pero escúsame pero espérate yo estoy mirando a la persona que está aquí sentado y para mí tú tienes algunos 32 años no eso es lo que te digo cuando tú te mantienes y gracias a papá Dios a los espíritus a los 207 lo hacen que siempre cuidan a uno ¿me entiendes? por eso me mantengo siempre así wow ¿me entiendes? ok ¿en qué parte de Haití tú naces? yo soy de Tomón Tomón ¿Llegaste a estudiar allá? ¿cómo fue la vida de Haití? yo terminé el estudio aquí porque yo realmente llegué muchacho ok no tenía mucho conocimiento de la cosa allá pero bueno ya estamos aquí ok y como pero yo supongo que espiritualmente hablando tú llegaste a vivir cierto cierta historia de allá ¿cómo fueron tus inicios allá en Haití? ¿y qué edad tú tenías cuando tú arrancas para República Dominicana? no yo tenía como 10 años 10 años 10 años ¿en esos 10 años no viviste nada que tú recuerdes espiritualmente? comiendo comida yo lo hace y vuelto loco tocando tambora donde mis padres y eso lo que hacía y así ¿tú tocabas tu papá era un gan o es un gan? no mi abuelo sí mi abuelo ¿alguna historia de él que tú recuerdes que tú no puedas contar hoy? no lo que yo sé uno iba a la vivía no en el patio ahí tocando todo el tiempo pero uno era muchacho casi no recuerda nada de eso lo que yo recuerdo ya son cosas desde cuando yo empecé ok ¿entiendes? ok bueno ok tú llegas aquí a República Dominicana en el 1980 y ¿dónde fue la primera ciudad donde tú te radicas cuando tú llegas aquí a la República Dominicana? aquí mismo aquí mismo en Haina ¿aquí mismo en Haina? sí ok tú llegas de Haití directamente para Haina para Haina ¿y a qué te dedicabas? ¿qué estudiaste? ¿qué tú llegaste a hacer? no yo aquí desde que yo llegué trabajaba en brujería todo el tiempo o sea que tú nunca nunca llegaste a emplearte en ningún tipo de trabajo vamos a decir secular no otra cosa no siempre me dedicaba eso voy a negocio también porque todavía todavía vivo de negocio ¿qué tipo de negociaciones tú tienes? tengo tengo botánica tengo colmado tengo una metalera de comprar hierro de chatarra y todo eso o sea que tú aparte de ser un ganto eres una persona sumamente popular aquí sí porque usted mira está bien que yo consigo ¿verdad? ajá pero también hay gente que también necesita vivir conseguir el diario entonces uno pone cosas también para que ellos también puedan trabajar y con qué vivirle la vida tus hijos el que no quiera dedicarse a ser de la brujería que pueda vivir trabajo secular excelente 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 yo tengo yo tengo una hija que ella es cristiana yo nunca he dicho nada porque recuérdate que ser cristiano es una buena cosa porque educa los niños ¿me entiendes? ser cristiano hay un control o sea el cristianismo es un control mantiene el mundo ay Dios mío bajo perfil sí, sí ¿me entiendes? en silencio ¿me entiendes? o sea tú entiendes que realmente no podemos profundizar tú entiendes que no, yo tampoco voy a profundizar no, no, no porque no quiero ofender a nadie pero, pero, pero pero una pregunta wow señores a mí me encanta hablar con personas así preparadas ¿tú entiendes que el evangelio realmente el cristianismo en sí es más para mantener un pueblo tranquilo? sí, es para mantener para mantener darle costumbre darle principio y todo eso o sea que eso de la venida de Cristo no te voy a decir que que no viene porque si te digo que viene hay otra persona allí que me está mirando diría él por dentro es un idiota bueno señores por esa razón no voy a profundizar ese tema ok pero prefiero obviarlo bueno señores vamos 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 a ver esa parte pero fuera bueno tú como un maestro como un maestro porque aparte de la brujería señores la brujería tiene varios grados y yo acabo si hay de 100 podemos decir que este hombre está en el 98 porque uno siempre le falta por aprender pero yo vi que están súper preparados y antes de que nosotros profundicemos con lo que se llama la brujería en sí que es lo que la gente le gusta háblame un poco de los seminarios que ustedes hacen aquí nosotros aquí de lunes a sábado nosotros siempre tomamos dos horas en el día para hablar de eso con personas que no saben que quiere que quiere aprender que quiere entender más y así ok ¿qué tipo de enseñanza ustedes le dan a las personas aquí? mira no tenemos algo de que un guío vamos a hacer todos los días todos los días podemos hacer hablar de tal tema ¿me entiendes? de tal tema cosa que esa persona no sabía ¿me entiendes? hablamos de eso para que la persona pueda entender más cómo es la brujería porque mucho entiende porque tú sabes que hay mucho mucha persona que escucha la palabra de Dios pero no sabe quién es Dios no sabe quién es el diablo ¿me entiendes? ajá pero es importante saber quién es el diablo te puedo preguntar ¿quién es el diablo? mira mucho entiende por ejemplo yo he visto muchos cristianos hablando ¡el diablo! ¡el diablo! y el diablo somos nosotros no, no, no yo me voy de aquí ya no, espérate el diablo no, no, no ¡guau! el diablo somos nosotros mismos los morenos por eso dicen que el diablo hay mucho diablo en África hay mucho en Haití ¿me entiendes? dice que donde quiera que hay moreno vive el diablo son los diabos y realmente realmente no es así no es así no, no es así no es así ¡guau! pero como te digo no quiero profundidades no, pero ¿por qué? ¿por qué no quieres? me gustaría que tú me dedicaras en el que sea 10 minutos que la gente puedan saber y ver realmente el conocimiento que tú tienes porque tú tienes un conocimiento amplio tú pareces una persona que son de esa logia mira quizás otro día cuando ustedes tengan un tiempecito más o yo podemos 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 tocar cualquier tema que ustedes quieran tocar dentro de la brujería bueno, está bien está bien sí eh ¿Bag Miloká? sí pregunta pues bien hermano lo que te decía era me gustaría profundizar pero está bien vamos a cambiar el tema ¿en qué momento tú decides ser un gang realmente? ¿en qué momento? sí mira ¿y qué edad tú tenías? mira yo empecé a trabajar brujería porque un día me hizo un sueño ajá que yo fui a un pozo de agua y me soñé soñé que me dijeron jala esa soga sí ajá te escuchamos cuando jale la soga saqué tres tamboras escuché una voz que me dice llévatelo trabaje por esa razón que tú vas a llegar allá abajo tú vas a encontrar tres tamboras que eso son las raíces porque ahora mismo como la cosa está tan moderna hay sitios que tú llegas tú allá seis tamboras hasta ocho cuatro pero realmente no tiene ningún significado no tiene ningún significado realmente son tres entonces por eso tú vas a llegar allí en la 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 allá hay cuatro ajá pero cuando tú llegas aquí arriba en la sala de espera ya hay seis es decir que la cosa viene subiendo exactamente pero nunca puedo dejar la raíz que es donde está lo donde está los tres tambores allá abajo ok tú en el momento que tú te haces ese sueño tú estabas en Haití o ya estabas viviendo aquí ya tú estabas viviendo aquí sí tú ves que los espíritus te llevaron al base o sea al base al base sí a buscarlo wow entonces cuando y qué sucedió a partir de ahí tú no ya a partir de ahí ya trabajé en todo lo hace conmigo tú tú cómo fue la preparación tuya espiritual tus abuelos fue aquí que tú te preparaste cómo cómo no después de aquí yo me fui para allá duré tres meses allá preparando 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 claro y cómo 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 fue el proceso bien agarré cogí para allá aprendí todo lo que tenía que aprender y ya tú tú recuerdas algo que te impactó en ese momento de tu preparación no porque realmente yo lo que quería que yo aprendiera como nací con el don ¿verdad? pero también usted tiene que aprender porque cómo tú aprendes correcto usted tiene que aprender tú hablando del don ahora me llegó la idea de hacerte una pregunta ya que tú eres un maestro muchas personas nacen con el don sí y ya ellos entienden que por eso no necesitan ningún tipo de preparación y son brujos ¿qué explicación tú le tienes a eso? ellos deben prepararse realmente deben prepararse buscó una persona que sí sepa asesorarse claro a mí me llamó mucho la gente viene mucho muchas personas aquí siempre uno le enseña ¿entiendes? uno le prepara cosas llévate eso un bosú ¿entiendes? ¿entiendes? así porque el bosú viene siendo el loa más grande más grande de la religión ¿entiendes? ok ok pues bien lo que ok entonces bosú es más grande de la religión el más grande porque es el único ¿cuál es el animal más grande que hay? aparte del elefante no el elefante no el elefante no está en esa parte ¿de la espiritualidad? ¿el toro? el toro por eso cada persona que mata vaca en su fiesta no sabe a quién está dedicando y dando esa vaca pero realmente el único que come vaca y que se convierte en toro es bosú o sea que cuando una persona el único wow señores nos fue muy profundo o sea que cuando una persona eh es un es un prillé le está dando a un animal una vaca y no es a bosú entonces no tú estás dando vaca e inmediatamente inmediatamente tú mata una vaca automáticamente su huevo él es el que come porque eso es su animal porque tú no vas a dar un animal a otro porque ellos no son de ahí no son de ahí no son de ahí o sea yo pensé que los seres yo entonces yo estaba yo mismo reconozco que estaba en un error yo pensé que los espíritus podían comer de todo no ellos lo reciben tú sabías que hay personas que tienen un misterio y no sabes qué misterio tiene yo de verdad real tú entiendes yo tengo a por ejemplo a Guedé porque el lugar dice yo soy Guedé cuando viene a venir él mismo sabe que es él ¿me entiendes? realmente ok tú tú vienes duras tres meses en Haití luego yo supongo que tú viniste a República Americana y cuando tú vuelves aquí ¿cómo fue el proceso? yo voy a trabajar de una vez pero viniste estaba radicado aquí ¿dónde tú viviste? aquí mismo ¿en este patio aquí? sí o sea que desde que tú llegaste de allá y viniste aquí a República Americana ¿fue aquí el trabajo? aquí aquí claro esto hace tiempo tengo yo aquí pero yo supongo que no había nada de todo no eso fue hecho por mí ok claro ok ok ¿tú recuerdas cómo fue tu primer trabajo? mi primer trabajo mi primer trabajo fue un muchacho que a él la abuela viera matado al papá de él ¡guau! sí, eso fue mi primer trabajo me acuerdo Dios mío él vino donde mí eso fue mi primer trabajo que se hizo por 7 mil pesos en ese tiempo ¿1980 y pico? sí estamos hablando de 90 ya ¿1990? sí pues él vino aquí a hacer ese trabajo y me acuerdo como hoy le dije bueno está bien que en ese tiempo no tenía yo no tenía malaca ¿no? yo llamé a Bosú ¿tú no tenías una capana? no, no tenía capana ni 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 malaca ni nada yo llamé a Bosú fue con una cajita de fósforo ¡guau! y tenía un santo de la maestresa de la chiquitica ajá que en ese tiempo costaba 20 pesos en ese tiempo con eso fue que hicimos ese trabajo o sea hicimos con un corazón de vaca en ese tiempo dije mira llévate ese corazón de vaca dale con 17 agujas púllalo en el nombre de él guíndalo arriba de una mata de mango arriba mientras que va a secar esa vaina y así mismo fue secó secado ¡guau! o sea que él vino a vengarse también sí a eso fue que vino ¡guau! en ese tiempo increíble lo preparé con todo llévate ese guíndalo o tal sitio y así mismo o sea que normalmente todos los trabajos que tú haces son como con cosas naturales cosas naturales sí yo no vengo con nada de que con vainas naturales ok porque tenemos los cuatro elementos y para qué tenemos muy bien brother lo que te preguntaba era sobre los trabajos que tú haces aquí tú lo haces como espíritu guíndale o espíritu o sea espíritu de la fuente guíndale o espíritu comparado ¿cómo que funciona aquí tu trabajo? no eso va dependiendo por ejemplo si una persona necesita un trabajo para tres días en 72 horas ya usted no puede trabajar con lo hace de Guiné ¿me entiendes? ya yo tengo que acudir allá donde dice peligro allá abajo ¿usted no ha ido ahí? no, no ya hay que ir allá ¿usted tiene un lugar donde dice peligro? sí, allá abajo sí ahí donde dice peligro ¿cómo llega? ¿por qué usted decide hacer ese tipo de trabajo? no, eso son los alquilados comprados ¿me entiendes? comprados tengo una parte y tengo como tres alquilados esos son más rápidos porque están alquilados que cualquier cosa lo puede felear lo puede sacar llevarlo para el asunto o sea que los espíritus se alquilan también claro se alquila claro ¿y cómo usted alquila un espíritu? tú vas donde lo alquila los espíritus es igual cualquier cosa usted quiere cualquier cosa que tú que tú no tienes dinero para comprarlo tú vas y alquila uno así mismo espiritualmente claro por ejemplo usted ve un vehículo que tú quieres tú quisieras montar en ese vehículo ¿qué tú haces? tú no tienes dinero ¿qué tú haces? alquila uno sale por ahí en tu vehículo ok ¿y qué te llevó a hacer ese tipo de de compras? simplemente para que se trabaje más aquí siempre han venido gente que quiere trabajar hacer cosas rápido ¿me entienden? entonces si usted quiere dar una buena respuesta ya usted tiene que acomodarse buscar con qué se puede realizar ese trabajo rápido ok sí porque normalmente aquí con los huaces de aquí del altar se hacía 7 días 17 días 21 días ¿me entienden? hasta un mes duraba entonces ¿qué pasa? cuando vi eso digo no pero espérate tengo que sacudirme cogí para otro lado a alquilar primero yo alquilé y después de conseguir dinero compré compré son cosas sumamente caras entonces nadie te va a vender un un espíritu que puede resolver una cosa en 72 horas por dos pesos o sea que el brujo de allá realmente no te lo venden te lo alquilas te lo alquilas sí porque cuando tú alquilas ya hay otra gente en el tiempo que tú vas a durar con ese espíritu ya hay otra gente esperando tú no puedes renovar porque eso no se renova no se renova no o sea tú tienes que comprar otro santo ya tienes que alquilar otro si es comprado ya es suyo pero si fue que tú lo alquilaste por un año un día por lo más que alquila por un año un día ya después que llegue ese tiempo tú tienes que llevarlo y así mismo hay algo que me gustaría preguntarte y tal vez es algo personal pero es sobre ya que estamos hablando de lo espíritu comprado ¿cuánto es lo máximo en dinero que tú le has sacado a un espíritu comprado? si se puede decir yo le he sacado en un año en un año un día uno le saca mucho dinero pero uno le saca cuenta pero mucho ¿más o menos como cuánto? ¿millones? claro deja eso atrás o no viviera así como estoy es real claro si yo estoy así porque he visto mucho dinero ¿verdad? sí, no, no real más relajado con eso con la gente vendiéndole una cosa por la otra o sea que lo que se vivió aquí habla por sí solo realmente por sí solo ok entonces ya ¿qué tipo de trabajo en general tú haces? ¿qué es lo que las personas pueden conseguir aquí donde Baja Milocan? mira enciendo cosas usted sabe que se puede que usted usted puede buscar donde un espiritista aquí usted lo puede buscar tú lo vas a encontrar por ejemplo una gente viene que se le está muriendo una persona puede venir aquí si tiene que ver con esa parte sí si tiene que ver con la espiritualidad sí pero hay muchas gente que está enferma no tiene nada que ver con eso tiene un problema de médico o de Dios ¿me entiendes? pero si tiene que ver con eso 72 horas 72 horas sí ¿no te ha sucedido que vienen gente que son enfermos tan enfermos de la ciencia o sea médica y no de la brujería y tú le dices no, no, no usted no está enfermo usted no tiene baño de brujería usted lo que tiene va en el médico si tú supieras tú no le puedes decir eso no 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 creen en ti se muere porque tú lo vas a llevar al médico esa persona esa persona lo que en su mente está que fue una persona que le hizo algo y mentira entonces ¿qué tú haces con esa persona? le cobras mil pesos dos, tres mil pesos a él mándale a comprar un par de baños dale un baño una baña dile mire vete al médico ya ya lo que tú tenías ya no lo tienes wow vete al médico ¿qué más para darle esperanza a él mismo? ejemplo vino una una muchachita aquí que estaba preñada es de me vas a sacarse por ahí la victoria ella vino le dijeron que tenía la barriga amarrada óyeme ella tenía ya dos días pasado ¿qué yo hice? ¿qué yo hice? yo de mi bolsillo le digo mira hizo una baña le pasó una baña una agua le digo mira toma esos tres mil pesos vete a maternidad pero de aquí mismo coge para allá hermano mío desde que ella llegó allá le pusieron una baña para adentro la cesalla de una vez imagínate que yo no hubiera hecho eso no se salva ese niño no se salva porque iba a seguir rodando exactamente no, no, no tiene lógica entonces para ser brujo usted tiene que tener celebro sí y no puede estar pensando mucho en dinero porque cuando tú viene una persona que tiene un problema de médico tú profundidad al caso entonces ¿qué pasa? esa persona muere se muere no tiene problema de eso inteligente ¿me entiendes? sí, sí eso es bueno y me gustaría nosotros el señor que tú tienes aquí junto contigo él nos enseñó todos los lugares pero menos a donde dice peligro sí porque allá es medio peligroso yo tengo un poco de curiosidad me gustaría si tú antes de que culmine este conversado nos dé la oportunidad de nosotros llegar allá no sé si se puede si usted puede llegar por ejemplo llega en la mata en la mata de palma de donde vive lo mellizo y la metresilí lo mellizo entonces él puede llevar a usted de ahí desde ahí para acá pero no entre donde dice peligro ni siquiera toca esa puerta ok no sé si se puede profundizar un poco ¿qué tipo de espíritu habita ahí en ese lugar? en ese lugar eso son un serie de espíritus sin nombre ¿me entiendes? que tú llegas inmediatamente tú llegas tú pones el trabajo una carta bien hecha pero no es ese papel que está arriba de la miloca que está ahí ¿el papel que está arriba de la miloca? sí porque tiene que ser con ese tipo de papel y no puede ser con un papel normal de esas maquinillas tiene que ser con tu prepara inmediatamente tú prepara con eso una cosa así más o menos no se puede enfocar mucho porque tengo señores vamos ahora rumbo a donde dice peligro porque yo soy una persona que a mí me gusta a mí me gusta ver donde dice los peligros allá porque donde hay los petroces ¿cómo hermano? donde hay los petroces los misterios comprados y los misterios alquilados ok ok allá abajo que están los alquilados y los compraron es decir una persona que quiere un trabajo para tres días para dos días son esa parte que resuelve ese trabajo aquí para entrar hay que dar tres pasos para atrás antes de entrar aquí ahora podemos entrar podemos entrar a la hora que tenemos aquí aquí tenemos un lugar para hacer el trabajo es el puerto Macayá aquí se hace el baño en diciembre cuando hacemos un baño Macayá recogemos todas las hojas del monte las hojas sobre la naturaleza que es el baño que se baña todas las personas o sea las personas que culamos aquí una palabra que se dice pititfei todas las personas que trabajamos aquí cuando llega el tiempo de Macayá hay que hacer ese baño para bañar todo ok ese baño se hace con hojas ok natural bueno señores llegamos donde está donde dice aquí tenemos el bucán aquí tenemos esa habitación para la persona que viene acá que coge el baño de suerte aquí se entra se cambia la ropa porque a un lugar cuando la persona termina de tomar el baño aquí entra a un lugar que se cambia la ropa ok y esto que tenemos aquí aquí tenemos el lugar de San Elía que es representación del balón del cementerio y Gran Brigitte es la mujer del balón lo tenemos los dos ok ese lugar ahí hay que amarra los animales cuando hacemos la fiesta en ese lugar bueno entonces aquí también ese es un local ese lugar pertenece también a Aida Huedo también Ida Mbala entonces entonces ustedes en ningún momento ninguno de ustedes adoran a Santa Marta en sí no como te dice es decir muchas personas en la brujería dicen sin aprofundizar dicen Santa Marta es Aida o Edo no son dos cosas diferentes porque Santa Marta es el santo igualmente en Cuba en la brujería existe Santelía son Santelo ellos adoran a los santos que vienen de europeos estamos hablando de parte de nosotros aquí en el Calibre que adoran a los antepasados es decir adoramos los celes los loa las cosas ancestrales que estamos adorando aquí como te dicen en la religión a la verdad hay verdad al falso no te dice falso tampoco porque hay personas que creen que tienen creencia en los santos igual que los católicos cada quien cree en su religión hay personas que creen católicos hay personas que creen en el voodoo hay personas que creen cristianismo cristianismo muchas cosas diferentes ese lugar es de la silena lo tenemos eso aquí eso es representación de la silena aquí por eso te ve la imagen de la silena lo tenemos aquí eso aquí tenemos la casa de la mapian es decir la virgen negra en Haití dice madanleta usted sabe madanleta baja encima de la mata de la palma la virgen negra también baja encima de la mata de la palma esa palma que significa para usted esa palma significa muchas cosas esa palma viene desde la raíz del voodoo usted sabe cuando cogemos la independencia aquí en el calibe especialmente en Haití para leer la acta de la independencia el emperador tuvo que semblar una mata de palma una mata de palma de eso en el parque de la independencia eso en el norte de Haití porque la palma es la fuerza de esa religión del voodoo ahí que baja la virgen negra la madre de la tierra esa palma tiene un poder muy fuerte por ejemplo si una persona va a mandar este secreto muy fuerte una persona que está bloqueada no tiene oportunidad de conseguir dinero una persona también que quiere hacer brujería si usted en una mata de palma en media de la noche bueno hay cosas no se puede decir hermano llegamos donde dice peligro porque dice peligro ahí tenemos el lugar de Calle Abosu es dos cosas diferentes hay bosu hay Calle Abosu este lugar se llama Calle Abosu ahí que está Calle Abosu porque este lugar no se puede pasar para acá este lugar dice peligro aquí está todo todo lo todo lo bravo lo petró lo comprado lo alquilado aquí está todo por ejemplo una persona que quiere un trabajo para dos días para tres días tiene que venir acá con esa persona porque aquí son cosas rápidas no es igual con los guinés que dura 7, 17 días 21 días no es igual aquí son cosas rápidas si una persona está presa tiene problemas con la justicia tiene que venir aquí inmediatamente tú vienes aquí tú haces lo que tengo que hacer de una vez guau en tres días ya les haya resultado ahí si aquí en tres días y de este lado que tenemos aquí es igual son las mismas cosas solamente cuando tú tienes por ejemplo usted no puede poner un perro y un león en la misma jábola hay que dividirlos por eso usted ve una separación en el medio bueno eso todos está bien hermano muchas gracias vamos allá señores miren ahí para que ustedes vean es otro baño ajá es otro baño cuando trabaja para la gente de aquí no, no, no no, no sumamente preparado sumamente preparado con todo lo de la ley señores de verdad valga la redundancia tengo que felicitar a estos hermanos tengo que felicitar a estos hermanos por la preparación espiritual que hay aquí todo, todo, todo bien, bien, bien explicado todo bien arreglado ustedes saben con esto no les digo a ustedes que se embalen nosotros no nos hacemos responsables de ningún tipo de trabajo que ustedes hagan privado con nadie ya ustedes saben vamos allá ese lugar también pertenece al bosú trecacho ahí que trabajamos sí trecacho bosú tubacón ahí que hacemos todo tipo de trabajo que el bosú va a hacer recomienda recomienda que el brujo viene para acá con la persona lo hace y la persona coge su contrato ahí con papá bosú hace un trabajo de tres días usted sabe bosú eso es un lugar muy importante también bosú trecacho eso es todo bueno señores ya ustedes vieron vamos allá hermano de verdad impactante fuimos allá fuimos allá una pregunta ¿cuáles son el tipo de personas que van allá abajo? no cualquier tipo de persona a la persona uno le explica lo que hay si él entiende que es ahí que tiene que resolver su problema uno va para allá ahí para venir a un lugar así ¿puede ser de día o de noche? no de día no trabajo de noche yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde lo que yo no hago de día no lo hago de noche de noche se hizo para dormir yo me gusta dormir wow no no yo estoy sorprendido ok hermano y reguardo hablamos de los reguardos los reguardos es por punto llega a 207 tú sabes que al que tenemos al que tenemos 207 lo hace 207 es misterio entonces es por punto cada misterio es un punto 207 sí o sea que la persona pueden venir aquí a buscar reguardo cualquier tipo de reguardo una persona que tiene 207 tipos de reguardo que se hace aquí 200 207 207 wow porque tú tienes 207 lo hace entonces cada cada es un punto tú puedes especificar alguno de lo que más la gente busca la gente lo que busca es reguardo para que no coge tiros que no le cae hechicería ¿te entiendes? todo tipo de reguardo ok es que cuando sale por ahí que nadie lo ve y así ¿me entiendes? ok manito una historia que tú nos puedas contar de algo importante que tú hayas vivido y que tú entiendas si los seres existen oh hermano pero si los seres no existieran yo no estuviera yo no estuviera ahí sentado ¿te no crees? no trabajara eso tampoco si no existiera usted sabe que uno uno como 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 brujo uno como brujo hay cosas experiencias personales que uno vive y que los seres los sacan a uno que uno dice bueno realmente lo que yo sirvo es bueno ¿tú nos puedes contar algo? no ellos me han sacado de todo lo mejor que me han sacado me han sacado en la pobreza ¿te sacaron de la pobreza? claro yo era pobre y gracias a Dios los misterios me han llevado a ahí donde estoy aunque lo que lo que uno tiene por ejemplo lo que yo tengo no 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 lo considero como como mío sino siempre me considero como un administrador ¿tú eras un administrador? sí claro estamos administrando o sea que tú vendes tú comes los cuartos tú haces gata el dinero tú estás administrando pasa un nuevo dueño o sea que cuando ya tú no estés esto esto va a seguir aquí para wow sí sí yo pienso que eso va a seguir eso va a seguir porque eso fue construido para eso para que siga una nueva generación hay muchos brujos que dicen que ellos saben la fecha de su deceso ¿es real eso? que hay brujos que saben el día que es de su muerte no dependiendo dependiendo pero a veces es mejor no buscar eso el estrés te acaba con tu es un estrés porque nadie quiere morir no nadie nadie yo te imagino que tú sabes el lío que tú vas a morir y tú vas a acercar entonces oye cada día acercarnos vas a acercarnos para mí es un lío es mejor no saberlo es mejor no saberlo ok manito antes de nosotros culminar nos gustaría que tú nos digas cuáles son los días de tu fiesta qué día tú qué fecha tú tienes para hacer tus eventos y cuántos días duran aquí yo empiezo el 27 de diciembre y termina el 31 ok 27 de diciembre serían 4 4 días 4 días 4 días de prillé nada más pretrobrí completo todo ok completo y cuáles son los espíritus que las personas pueden venir a trabajar aquí por cualquier tipo de espíritus nosotros 207 espíritus a cualquiera cualquiera que la persona entiende puede venir pero lo principal del altar es el bosú el bosú si ok pero si una gente quiere venir a trabajar con fe y venga que aquí está también si puede bueno si 107 207 207 hay 207 lo hace madre mía pero hay algo más que tú entiendas que pueda agregar que tú no quieras contar aquí ante la cámara porque esto va a continuar esto es un pedacito si 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 no lo que usted entiende la pregunta que usted entiende que me puede decir me puede decir porque yo he vivido de todo tipo de toda la cosa ok eh allí en Haití tú sabes que muchas personas dicen que realmente los brujos grandes los brujos duros están en Haití tú entiendes que hay mucho falso también donde quiera hay falsedad en todo en toda la cosa hay falsedad eso va dependiendo de la persona que busca ¿me entiendes? tú trata de pensar de mirar de escuchar quién tú crees que te puede resolver quién no te puede resolver yo no te puedo decir mira fulano es falso fulano es falso no correcto eso va dependiendo de la persona del cliente cuál es el brujo que tú vas a buscar en quién tu mamá confía y una gente como cliente ¿cuáles son los indicios que puede decir bueno tú sabes que siempre hay una clave de tú date cuenta más o menos quién es cero y quién no ¿cómo un cliente puede saber que él está en el lugar correcto? mira es algo muy difícil hay tres cosas en la vida que nadie ha podido llegarle todavía tú puedes llegar a un sitio hay un loco ahí se hace el loco y como está él tan sucio feo haciendo vaina bueno ese hombre está loco ay qué pena cuando viene a ver tú estás más loco que él sí eso es algo y tú lo puedes llevar al médico ni el médico puede detectar eso no puede detectar el borracho el borracho o sea es el borracho y cuando viene a ver no está borracho o sea es difícil de un cliente puede detectar eso ok en una persona ahora como dependiendo el lugar porque hay gente que prepara una cosita para ello conseguir el día a día o conseguir con que gana dinero ¿me entiendes? pero no es un servidor está haciendo eso porque quiere conseguir dinero no lo está haciendo por un don porque el don el que tiene el don tiene alguien tiene alguien que que le diga la cosa mira a esto aquello 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 aunque no te lo dice cuando sube el cel puede ser en sueño puede ser en idea pero te lo dice entonces tú vas haciendo la cosa porque cada misterio necesita su espacio correctamente exacto eso es así bueno señores yo creo que ya es todo por hoy hermano saluda a tu persona que tú quieras saludar aquí y date las gracias por todo no muchísimas gracias de verdad que sí porque yo siempre lo veía a ustedes en tiktok en facebook defendiendo la religión sí defendiendo sí de verdad que sí bueno señores ya ustedes saben tuvimos un buen saludo a tu familia especialmente para tu esposa y sus hijos gracias señor tuvimos la oportunidad de un barraco bajac miloca ajá dígame hermano quisiera dejar un consejo a los hombres ajá trata de cuidar a su esposa no pelea si tiene si entiende que hay un problema en la casa busca cualquier villa para resolver eso y no lo resuelve con tiros ni con machetes ni con nada ni con maltrato una esposa cuesta mucho hay que valorarla wow señores ya ustedes escucharon de parte de miloca bajac miloca hermanito muchas gracias señores recuerden que esto es gueto caga rompe ay bay Gracias. Gracias.